La verdadera identidad del farsante es Hugo Lec. Es una persona que entra a la vida de Alberto porque este tipo es ingeniero en sistemas, afirmó. Supuestamente como el divo de Juárez le gustaba saber sobre Akeo y otras cosas, tenía relación con él. Presuntamente, Hugo le robó un disco duro a Juan Gabriel que contenía decenas de canciones inéditas. Sobre los audios que han circulado de Juan Gabriel, que supuestamente son recientes, Calderón asegura que esos audios son viejos. Calderón confirmó que Juan Gabriel ya no vive. Confirmó que Juan Gabriel ya falleció, aseguró. Sigue leyendo, madre soltera pidió empleo en Twitter, y le llovieron burlas y propuestas indecorosas descalifican a equipo de fútbol por alinear a una niña. Olvídate de los lentes. Con estas gotas podrás corregir tu vista, levantas pesas. Puede dañar a tu salud de esta forma, porque es más fácil ver la película de Chivas que Roma adecuaron. Ingrid Coronado apaga el escándalo tras salir de Venga la Alegria y responde si se va a Televisa.